Música He querido hacer también esta parte acústica porque la verdad es que me siento muy yo en lo silencio en ese momento en el que las canciones nacen y solamente hay un instrumento y una voz y entre ellas se sucede todo y ahí es cuando yo creo que verdaderamente se encuentra la esencia de una historia La primera vez que vi a Alba sobre un escenario creo que hace como 8 o 10 años y lo cierto es que ella es una maestra de hacer magia con la música y que haya querido estar aquí conmigo es un regalazo en mayúscula Ven que te resuelvo la ecuación que rompo en mil pedazos la luz de esta habitación que nos lleve a otro tiempo que recuerdes fue mejor y que nos falte el aire Quédate sentado junto al sol que yo moveré el mundo si te quitarán calor que no quede ni un hueco En Chávez nos hemos dejado llevar en las grabaciones totalmente dejando que cada canción fuera pidiendo lo que iba necesitando en cada momento que cada músico llegara y aportara su magia y dejara ahí lo que le iba sugiriendo Me vuelve otra vez a dar la sensación de que cada momento que va pasando la cosa se pone mejor los temas son mejores la gente con la que colabora son muy buenas y eso es muy importante y yo estoy súper contento Yo creo que cuando sabes a dónde vas con poco equipaje te sobra porque lo que quieres lo llevas tú y lo que necesitas estará al final del trayecto Lo más importante de este viaje es que os llegue a vosotros que nos encontremos en todas las esquinas y que sean otras mil historias o mil 100 y estemos aquí Dime si Dime si